Digno de la mirar y digno de que te brindemos el más grande de los aplausos. Compañero, amigazo Néstor Quisno. Yo creo que cuando lo conocí a Néstor, le decían pingüino. Yo que soy bonaerense y hombre de campo, le puedo decir, querido vecino de Ezeiza, que es un pingazo. Realmente un hombre de palabra, un compañero, nos ha acompañado, nos ha ayudado, nos sigue ayudando. Es realmente lo que el partido justicialista necesitaba como presidente. Querido amigo gobernador Daniel Scioli, querido amigo Flaco Randazzo, querido compañero, amigo y hermano Julio De Vido, el Intendente de la Matanza nos acompaña, el Intendente de San Vicente, el Flaco Arrieta de Cañuelas, un aplauso para todos ellos. Realmente el agradecimiento para el Ministerio de Infraestructura que nos permitió empezar a rodar el comienzo de esta obra. Para una obra que los que peinan canas deben saber que tuvo anunciada y renunciada durante 30 años. Y hoy es una realidad. También quiero agradecer infinitamente a la Ministra de Obras Públicas de la República,